Hola, Fortachones, Fortachonas, ¿cómo están? Es José Fuentes aquí saludándolos desde mi clínica. ¿Cómo les va? Quería recapitular un poco de las cosas que están pendientes, que hemos hablado, que hemos visto, que hemos dicho. ¿Qué cosas? Bueno, quería primero hablarles prácticamente sobre lo que está pasando, lo que está pasando con Leonel Messi, con Leo Messi aquí. Ya lo tengo más cerca, ya puedo sentir más de sus últimos años, de sus últimos años sabemos eso de fútbol. Veo que está muy relajado, veo que está muy contento, veo que está muy adaptado. Es otro nivel de adaptación, obviamente, la que él está viendo aquí, con lo de Francia, con lo de Barcelona. Creo que Leo está bastante, bastante contento con las cosas que está viendo aquí. Creo que vamos a tener un Leo muy sano por unos meses, por unos años, ok, antes de su retiro. Sigo viendo que se va a finales de mundial, así como hizo Zidane. Igual termina su carrera y se va. Estoy totalmente seguro que Argentina llega hasta el fondo del campeonato mundial. Y ojalá lo ganen, como lo vi. Vamos a ver qué pasa. No va a ser una Copa del Mundo tan fácil como la que tuvieron la vez pasada. No es que haya sido fácil la vez pasada. Realmente fue fácil. Así como aniquilaron a Croacia, ok, todo lo hicieron así a partir de que le ganaron a México. Lo que pasa es que se dejaban empatar, ok, y ese fue el problema. Con Croacia pensé que habían aprendido la lección y otra vez pasó con Francia. Ese empate de Francia fue una total pelotudez. Eso nunca debió haber pasado. Pero creo que vamos a tener también un escalón y más maduro. Vamos a tener una Argentina más fuerte, pero no va a ser una Copa del Mundo fácil para los argentinos. Van a llegar bien. Van a llegar un poquito más de lo justo. No se le van a pasar. La verdad, Argentina se le pasó a todos en Francia por encima. A todos se les pasó por encima, excepto en el primer partido. Pero qué importa. Entonces, creo que va a ser un poco más cerrado, un poco más complicado. Vamos a tener a un Leo más protegido. Vamos a ver a un Leo un poco más adaptado a como jugó en Catar a jugar con sus compañeros. Va a tener una dinámica más fuerte. Va a tener una... Ojalá Luca Romero esté al nivel para poder jugar esa Copa del Mundo. Me gustaría verlo ahí. Claudio Echeverry va a tener este jugadores que Alexis, que va a ser una bala. Ya viene como uno de los mejores del mundo, Alexis. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con esa evolución que está habiendo en el fútbol en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, a partir de este Mundial, se empieza a consagrar ya como una potencia seria de fútbol. Ustedes lo van a ver. No porque aquí aprendan a jugar fútbol o no. Lo que pasa es que este es un país de inmigrantes. Ya está Leo Messi con su familia. Va a venir un Busquets. Va a venir un Iniesta. Mucha gente ya ha habido jugadores, vamos, que han jugado en la segunda, en la tercera división de Uruguay, Argentina, en la primera división que viven aquí. Sus hijos traen eso. Expecten a Estados Unidos siendo como una potencia. Estados Unidos lo veo en las alturas grandes, en las alturas grandes después de este Mundial del fútbol. Soccer va a evolucionar mucho. Tienen todo para hacerlo. Ustedes se van a dar cuenta. Estados Unidos va a ser una potencia mundial de fútbol, soccer después de que termine este Mundial. Predicción dada, predicción en proceso. Ustedes se van a dar cuenta. Van a evolucionar mucho. Va a ser un equipo muy potente, muy poderoso, en donde muchos jugadores van a querer jugar. Yo creo que lo que pasó con Messi, ya había pasado antes. Pelé estuvo aquí, jugó. No era igual el fútbol. Obviamente son otras generaciones. Yo creo que el fútbol, soccer ha evolucionado mucho, no porque hayan traído a Messi. Ya estaba evolucionado. Está la gente entendiendo más. Sus hijos juegan, practican más el deporte. Tienen que entender que son muchísimos los deportes que hay aquí. He rehabilitado y entrenado para resistencia y agilidad a muchísimos atletas. Es un mundo de deportes. Yo no creo que el fútbol, soccer vaya a tomar control de ninguno de los deportes que están hasta arriba. Pero sí creo que el fútbol, soccer va a ser uno de los, como selección, como unidad. Este país va a ser una de las potencias, de las ocho primeras potencias de fútbol, soccer a partir del 2026. Ustedes se van a dar cuenta. Que tiene que ver con Leo mucho. Porque Leo va a contribuir mucho a eso. Va a contribuir mucho a eso con su legado, con sus consejos, con su disciplina, con su seriedad. Yo creo que va a ser una cosa un poco diferente a lo que Pelé fue cuando vino aquí al cosmos, creo. Vamos a esperar y ver que todo salga bien. Buena suerte para Leo. Vamos a estar hablando de él bastante porque está aquí cerca. Porque lo tenemos en nuestra visión o en mi visión aquí ya en Estados Unidos. Entonces, esperemos que algún día venga aquí a New Jersey y podamos conocerlo directamente aquí. Yo no voy a ir allá a conocer a nadie ni tampoco voy a perseguir a nadie. Eso no es mi estilo. Pero me gustaría que viniera a rehabilitarse y a entender lo que es la ciencia, realmente lo que es la ciencia de la kinesiología y lo que es la ciencia de el entrenamiento y las bases y las doctrinas que se tienen que componer. Y qué reclutar con forma de entrenamiento para poder ser más explosivo de lo que ya es todavía. Y más que nada para poder cuidar su cuerpo, para poder cuidar sus coyunturas. Que entienda que la base de todo en el cuerpo son las metatarsas o las metacarpas de los huesos de los pies, los nervios de los pies. Es muy importante que cuiden mucho eso. Eso veo que ahí puede ser la clave, es la raíz del cuerpo para muchos de los problemas que va a empezar a tener después, después de que se retire. Ahí está todo. La raíz del cuerpo está en los pies. Es uno de los, está unido a un chakra muy importante. Esperamos que Leo, Leo algún día, algún día por el bien de él, porque yo sigo hablando de él y lo sigo viendo y lo sigo admirando. Eso no tiene nada que ver. Pueda tener una, 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 una oportunidad, ok, de entender cómo es que los programas rehabilitativos y el entrenamiento se tienen que componer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar sobre el otro tema de la Libertadores. Tienen muchas posibilidades el River Plate, como lo dieron en el título, de ser campeón de la Libertadores por muchas razones. Creo que el River Plate está muy motivado. Son los campeones de Argentina. Fueron los campeones, creo, la vez pasada con Gallardo. Tienen otro entrenador, es otra dinámica. Están, este, están bastante, bastante nivelados y tienen un arma muy, muy, muy poderosa, muy poderosa. Y esa arma es psicológica. La Argentina son los campeones del mundo. Entonces, cuando un argentino va a jugar en un nivel a un torneo de esos, va con esa mentalidad. Ellos tienen esa mentalidad. Quiero que sepan que la gente del River Plate, cuando están los argentinos que juegan en el River Plate, dicen somos campeones. Somos campeones y van a tratar de conseguir. Esa es una arma poderosísima. Añadiendo a que como queramos verlo, como queramos criticarlo, endiosarlo, mandándolo al drenaje. O lo que quieran hacer, Demichelis es subcampeón del mundo también. Entonces, hay muchísimas cosas que están ahí, en una energía que se va a calentar y que creo que va a ayudar mucho a River Plate. Vamos a ver, los equipos de Brasil son equipos muy fuertes, son equipos muy compactos, pero veo que hay mucha desorganización. Hay mucha desorganización. Estoy viendo que están muy desorganizados, están muy dispersados por las mismas burguerías que se la pasa haciendo la gente. Eso no ayuda a nadie. Al final de cuentas, todo se regresa. Yo veo que River va a estar más alineado, va a estar más enchufado, va a estar más calmado. Y expecten que vaya a ser una buena Copa Libertadores. Creo que le echaron a los Leones de una. Vamos a ver qué sucede. No estoy diciendo que va a ganar todavía. No estén llevando esto a otro lado. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tiene posibilidades. Vamos a ver si los muchachos se concentran. Pueden ajustar un poco atrás. Este Armani se puede concentrar mejor con su defensa. Y yo creo que tienen muy buenas posibilidades de hacerlo. Tienen a un De La Cruz que está enchufadísimo. Tienen a un Beltrán que está enchufadísimo. Y creo que están al nivel como para poder... River está al nivel para poder ganar este torneo. Vamos a ver qué pasa. Ya les dije. Veo a Fluminense. Ya les di en los seis. Pero en este momento estoy hablando de River. Y ya hablé de Fluminense. Entonces son dos contendientes muy bien. Pensaba que el Atlético Mineiro y el otro Atlético de Roque iban a salirme. No me han salido todavía. Si yo estoy hablando de River es porque tuve una visión con River. ¿Ok? No es una predicción. Es una visión. Entonces ahí está River. También se los dije desde el principio. Empezó a tener fallas. Ya se... Tienen que entender una cosa que River se alineó ya. River se alineó ya. Estén en una alineación concreta y ojalá perpetua. Al momento de alinearse River es una probabilidad de que ganen la Copa Libertadores. ¿Qué pasa? La vez pasada tenían a Gallardo pero la vez pasada no eran campeones del mundo. Es un animal totalmente diferente. No pueden comparar la vez pasada con Gallardo. Si Gallardo es uno, no, no. Ellos están ahorita sabiendo que son los campeones del mundo. Ese es un plus muy importante que le da un jugador argentino a donde lo quieran llevar. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar pendientes. Vamos a ver si hacen este... Hacen a... Hacen este... Fuerza con eso. Y bueno, yo dentro de unas semanas voy a saber exactamente quién va a ser el campeón de la Libertadores. Está muy difícil, muy difícil para los equipos argentinos. Están dos contra cuatro en mis cálculos. Vamos a ver qué pasa. Está un 80-20. 80% ganan los brasileños. 20% ganan los argentinos. No descarten a Racing tampoco. No he dicho que River va a ganar. Estoy... Es el segundo equipo que va entre mis visiones. Quería compartir este video con ustedes y decirles lo que está pasando. Vamos a hablar sobre el Real Madrid ahora. ¿Qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid lo veo que está en un proceso desastroso. En un proceso desastroso donde ha habido muchísimas, muchísimas conversaciones con jugadores claves. Han decidido llevar a jugadores de color al Real Madrid a un equipo que normalmente... No estoy diciendo que todos, porque muchos españoles vienen aquí a decirme. Obviamente no, hermanos españoles. Yo no estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy diciendo que la mayoría en el Real Madrid tienen una cuestión un poco... Mala con los sudamericanos en general y con los sudamericanos de color. Entonces ya ha habido problemas con Vinicius. No con el Real Madrid, pero con otros jugadores. Obviamente si va a Mallorca y le gritan cosas por decir algo, o a Gafete, o no sé. A Vinicius es porque los otros van al Real Madrid y les gritan también. O sea, los del Real Madrid no son unos ángeles. Pero, ¿qué pasa? Que hay una disrupción tremenda. Yo creo que el Real Madrid va a estar peleando ahí. Una cosa que le admiro mucho al Madrid es la disciplina que tienen. Eso es una franquicia. No se andan con payasadas. ¿Y qué pasa? Bueno, yo creo que fácilmente el Real Madrid va a empezar a recomponer sus filas. Le va a costar un poco de trabajo. Veo a Mbappé que llega ya. Es la predicción que doy. Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. Y creo, creo que este chico Álvarez se va para el Real Madrid en algún momento u otro. Y ahí es donde el Real Madrid va a levantar. Y ahí es donde el Real Madrid va a ser verdaderos destrozos con esos dos. No veo que eso sea de inmediato. Eso va a tardar todavía un poco. Yo veo que Mbappé va a tener problemas de adaptación en el Real Madrid. Ya sabe que no está en Francia. Ya sabe que no es el rey del PSG. El Real Madrid es un animal muy diferente. Y yo creo que va a ser bien. Va a ser cosas importantes en el Real Madrid. La clave es que llegue Julián Álvarez y que él se pueda consagrar. No él, el equipo. Pero yo veo que le va a costar un poco de trabajo a Mbappé certificarse. Como uno de los jugadores más importantes que hay en el mundo en general. Ya se le está pasando el tiempo. No ha ganado todavía Balón de Oro. No ha sido nominado para Balón de Oro. Se le está pasando el tiempo. Sí tuvo un mundial muy bueno en Rusia. Fue en Rusia donde ganaron ellos. Sí tuvo un mundial excelente en Rusia. Francia sí tuvo un mundial excelente ahorita en Catar. Le quisiera decir también que si ese pelotudo de Kane no falla el penalti. Francia no hubiera estado en la final y se acaba Francia. Los ingleses los hubieran aniquilado en tiempos extra. Eso lo tenía claro. Entonces viene una decadencia en este chico Mbappé. Mbappé es un buen jugador. Es un jugador talentoso y todo. Pero carece de otras cosas que otros jugadores importantes tienen. Vamos a ver si se adapta. ¿Cuál es la predicción? La predicción es que Mbappé va a tener un año tranquilo. Tranquilo. Nada del otro mundo. Nada para presumir. Tampoco para quejarse en el Real. Se va para el Real. Esa es mi predicción. Vamos a ver qué pasa. La quiero dar aquí. Se va para el Real. El Real empieza a hacer cosas con él. Nada del otro mundo. Yo veo que el Barcelona vuelve en su hegemonía de super equipo en España. Veo que hay muchas probabilidades de que el Barcelona quede campeón de España o otro equipo que nadie lo va a venir. Que nadie lo ve venir. Vamos a ver cuál es. Es otro equipo que nadie lo ve venir. Que nadie lo ve venir. Que puede ganar el campeonato de la Liga Española la próxima temporada. No estoy diciendo que va a ser el Barcelona. No veo que vaya a ser el Real Madrid. Es otro equipo que nadie, nadie lo ve venir. Tienen un conjunto muy importante. Tienen una fuerza muy importante. Vamos a ver quién es. Quiero saber quién es. No sé si sea un equipo. No voy a decir ni siquiera nombres. Deme tiempo. Yo les voy a decir quién puede ser el próximo campeón de España. Yo no veo que vaya a ser el Real Madrid. No va a ser el Atlético de Madrid. Simeone no va a ganar nada con el Atlético de Madrid. La hora de Simeone ya pasó. Simeone es un entrenador. Creo que tuvo una oportunidad grandísima de tomar la selección de Argentina. Y la desperdició justo en el momento cuando lo pudo haber hecho. Pudo haber... Tiene un equipo muy estancado. Tiene una forma de dirigir muy estancada. No sale de esa forma de dirigir. Y ahí están las consecuencias. Tampoco es el Atlético de Madrid. Veo que el Barcelona puede ser el campeón. Puede ser el campeón de la próxima temporada. Pero veo otro equipo que nadie lo ve venir en España. Vamos a ver quién es. ¿Qué pasa en líneas generales con Mbappé? Creo que va a resurgir. Yo no veo que Mbappé vaya a ganar nunca un Balón de Oro. No lo veo. No lo veo jamás. Yo creo que se va a desinflar mucho en el próximo Mundial de Estados Unidos. Es otro animal. Es otro clima. Es otro ambiente. No sé si vayan a ir. La verdad, no veo a Francia en el Mundial de Estados Unidos. Pero puede que vayan. No estoy dando una predicción. Esa es una visión. ¿Ok? Y di la predicción primero. Después me enteré que prácticamente van a llevar hasta el zoológico al Mundial. Entonces, es probable que Francia vaya. No sé cuántos equipos van. No se puede así. No se puede así. No se puede dar una predicción de esa manera. Si van a Estados Unidos, simplemente van a ir a hacer el ridículo. Francia no va a hacer nada importante en el Mundial de Estados Unidos. Yo creo que se termina esa generación. Y depende mucho. Depende mucho a quién le pongan a Mbappé del lado del centro para que pueda hacer cosas. Es una locura. Se fue este señor Benzema. Y no sé a quién vayan a traer. Va a ser muy complicado que alguien reemplace a Benzema o a Ronaldo. Sabemos que son jugadores de élite. De eso quería hablar ahora. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? Se retira la próxima temporada. Ronaldo se retira la próxima temporada. Es su última temporada. O se retira este año. Una de los dos. Se retira este año. La próxima temporada. Ya no veo más a Ronaldo. Ronaldo fue un jugador importante. Un jugador muy trabajador. Un jugador muy competitivo. Un jugador que para mí personalmente no está a la altura. Nunca estuvo a la altura de grandes como Leo Messi o como Maradona o como Pelé. Inclusive, quiero decir así, como Ronaldo, Ronaldinho. No lo veo así yo. Yo creo que es un jugador muy trabajador. Es un jugador que dio mucho en una liga mediocre como la española. Donde, vamos, es el Barcelona y el Real Madrid. De ahí en fuera, no sé qué otro equipo me puedan dar. O sea, Valencia ha estado pésimo. Cafete. Palma de Mallorca. El equipo donde jugó Memo Ochoa. No sé. Deme equipos. O sea, es una liga donde el mejor equipo. El River va ya a esa liga y queda en tercer lugar. O sea, no es una liga, la verdad, no es una liga que yo vea que sea competitiva. Se cansó de meter goles allá igual y se cansó de meter goles allá. Yo creo que cuando estuvo Hugo Sánchez y otros jugadores que fueron importantes, era una liga más competitiva. Tenían a un Valencia más fuerte. Tenían a un Sevilla más fuerte. Inclusive Maradona jugó ahí. Cuando estuvo Ronaldo, era una liga más competitiva. La verdad, a Cristiano le tocó una liga muy mediocre, muy mediocre. Yo veía los partidos y metía en 7, 8 goles tranquilamente y metía en 5 goles. No sé, no se me hizo que el tiempo de él haya sido el tiempo como para decir. Es el fenómeno número uno del mundo. Claro, está entre los mejores tal vez. Yo también puedo debatir mucho eso. No estoy aquí haciendo un análisis de fútbol. Creo que Cristiano fue y hizo el ridículo en este Mundial. Se peleó con el Real Madrid, se peleó con Florentino, se peleó con la directiva del Real Madrid. Fue al Mundial, se peleó con el entrenador, se peleó con los jugadores. Fue a Arabia, se peleó ya también con la directiva de Arabia. Se pelea, se pelea, se pelea. Es una persona que tiene un ego muy fuerte. Creo que la ética de trabajo del equipo es muy buena. Creo que en eso, yo creo que por lo que he visto y por la visión que puedo tener de él. Pero en términos generales, yo creo que Cristiano, ¿cuál va a ser su legado? Yo no creo que la gente se vaya a acordar mucho de las cosas que un jugador hace a menos que haya ganado una Copa del Mundo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que eso iba a ser imposible para que él pudiera hacer eso. Por eso, vamos, si ustedes me dicen, no, Portugal, el equipo de Portugal de Brasil no era un equipo mejor que el que tenía Argentina. O sea, si ven nada más Argentina, ¿quién se salvaba de Argentina? El equipo de Portugal no era mejor que el equipo de Rusia, no era mejor que el equipo de Argentina en Rusia. Entonces, yo no sé, se ponen a comparar uno con otro. Yo no veo que aunque no haya hecho nada Argentina, fue el único equipo que casi le gana a Francia en ese Mundial. Ya venía tocando puertas. Su defensa siempre de Argentina ha sido pésima. Ok, especialmente en ese Mundial. En este Mundial creo que mejoraron mucho. Me acuerdo de la desgarrada que le dio Mbappé a Marco Rojo. No estaba al nivel de un Mundial ese señor. No sé por qué lo llevaban, insistían con ese muchacho. Lo desgarró totalmente. Y vieron a Molina, cómo juega un defensa. Ya se dieron cuenta cómo juega un defensa. ¿Qué pasó con Mbappé? No lo dejó hacer mucho Molina. Y Argentina pudo haber ganado. Yo vi que Molina se le metía por todos lados. Yo veo que el otro chico que juega en el Sevilla, que le dicen cachete, no me acuerdo su nombre. O sea, son defensas de élite. Entonces, a lo que voy es a que Portugal tuvo un equipo similar al de Argentina con este tipo y no hizo nada. Y supuestamente hace más goles que Messi. Entonces, no nos masturremos mentalmente. El tipo es un tipo trabajador. Es un tipo muy bueno. Estuvo en una liga muy floja. Muy floja. Ok. Un tipo buenísimo. Buenísimo en lo que hace. En una liga muy floja. Obviamente va a hacer destrozos. Quiso destrozos en España. Tuvieron un equipo muy bueno. El Real Madrid invierte mucho. Un excelente entrenador. Y ganó Champions. Y ganó Balones de Oro y todo eso. Porque tenía un gran equipo. Porque tenía un gran equipo. Y porque realmente, si vamos a ver lo de España, para mí eso es una broma. Esa liga española, especialmente cuando estuvo él. Si vamos a ver lo que hizo en la Eurocopa, tenía un equipazo. Estaba jugando con Casillas. Estaba jugando con Marcelo. Estaba jugando. Era un equipazo. Totalmente un equipazo. Y yo creo que eso le ayudó bastante. Sí, de María jugó en una de las, en una de las, este, de la UEFA Champions, donde ganaron ellos. Obviamente estaba muy bien acobijado. Era, es un, es un goleador neto. Pero si ustedes me van a, comparan ustedes con Ronaldo de Brasil y ustedes díganme qué piensan. Comparan ustedes con Zidane y díganme ustedes qué piensan. Yo creo que no hay comparación. Lo que hicieron esos equipos, no nada más a nivel individual con sus clubes, sino en sus selecciones. Es lo que para mí cuenta. Yo creo que es un jugador inflado. Yo creo que es un jugador engreído también. Es un descarado compararse con Leo Messi. Es un, se necesita ser muy tonto para pensar que está al nivel de Leo Messi. Yo creo que es, o sea, es un jugador hipnotizado por sus creencias. Él cree una cosa y ahí se queda. Es un jugador que ha hecho mucho dinero. Es una persona, como persona, lo veo que tiene una locura en la cabeza. No sé qué va a pasar después de, 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 de que, de que lo deje la mujer con la que está. Porque lo va a dejar y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que es una persona que le gusta estar aparentando. Es un tipo que no creo que haya terminado ni tercero de primaria. Ok. Sale con sus, con sus Bentley. Sale con sus, con sus Ferrari. Sale con sus joyas. Sale con sus aletes. Sale, sale, sale. Creo que Cristiano Ronaldo, aquí está la proyección final. Creo que Cristiano Ronaldo va a tener muchos problemas al retirarse. Va a ser una persona que le va a costar trabajo esa etapa. Ok. No lo veo como líder. Pelea con todo el mundo. Yo no lo veo como entrenador. No lo veo como nada de eso. Yo creo que van a tener muchas noticias de él. Va a empezar a ser una, dos, tres locuras. Espero quedarme ahí. Espero quedarme ahí. Espero quedarme ahí. Porque puedo ver otras cosas. No las voy a decir. Va a ser una, dos, tres locuras. Y va a empezar a manchar su imagen un poco. Porque no se va a poder contener. Él es una persona competitiva. Atléticamente hablando. Ya después de que pasan sus años, obviamente están hablando de otra cosa. Ya no tiene que entrenar igual. Ya no tiene que hacer nada. Ya no está compitiendo. Puede entrenar lo que él quiera. Yo puedo entrenar. Entreno todos los días. Nado todos los días. Hago dos, tres horas de ejercicio. Tengo 50 años. Y bueno, soy una persona que a donde voy me dicen, ¿qué haces para estar en forma? Y no compito en nada. O sea, bueno, compito amateur. Vamos, jiu-jitsu, natación. Pero no estamos hablando de ese tipo de competencia. Está asombrada de competir de una manera en élite. Entonces, eso se acaba. Yo creo que va a tener muchos problemas de muchas cosas. Veo casos de violencia doméstica con esta chica con la que está. Espero que me equivoque. Espero que me equivoque. Y bueno, Ronaldo va por ahí. Va por ese camino. Yo creo que va a ser una etapa de su vida bastante dolorosa para él. Lo veo bastante, bastante mal anímicamente. Con muchos problemas. Hizo locuras que solamente le entiende. Una persona que ya como jugador, ¿ok? Ya como jugador dio mucho a los excesos económicos, no a los excesos físicos. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a poder obtener algunas dudas de eso. Lo demandaron por violación y por otras cosas. Que sí hizo, que sí hizo. Pero viene una etapa fuerte para él. ¿Qué pasa? Prácticamente como lo que le pasó a este Alves de Brasil. Juegan, están tranquilos, salen de jugar, empiezan a volverse locos. Espero que no. Espero que me equivoque. Ok. Vuelvo a decirles, a mí, yo no tengo nada en contra de ese señor. Yo vengo a decirles lo que veo, no lo que quiero pensar. Se los dijo también de Messi. Que era un soberbio cuando estaba en Francia. No quería largarse de Francia y lo iban a lastimar. Estaba de soberbio. Lo dije y lo vuelvo a decir. Cumplió. Entendió. Se fue. Quería ganar algo con el Paris Saint-Germain. Se les dijo que no iba a ganar nada. No iba a ganar nada. Que se fuera. Que dejar esa soberbia. O sea, yo soy muy soberbio en muchas cosas que a veces me dicen. Peco de eso también. Aquí no se trata de estar hablando lindo ni malo de nadie. Se trata de estar hablando la verdad de todos. Yo no soy fan de nadie. No conozco a nadie. Ahora, si yo voy a conocer a Leo y me cae bien como persona, puedo decir, soy fan de Leo. Lo admiro como persona. Soy amigo de Leo. Yo no los conozco. Yo nada más vengo a hablar lo que veo. No lo que siento. Lo que veo. Lo que veo realmente en mis visiones. Yo no puedo sentir nada por ellos porque no son mis amigos. Entonces, vamos a partir desde ahí. Vamos a ver qué sucede con Cristiano. Ojalá, ojalá tenga un retiro tranquilo. Veo que va a tener problemas serios con esta señora con la que está. Y va a pagar un precio grande por ver pensado. Que tener una niñera con todo era una cosa maravillosa y que se iba a quedar ahí en lo que él no sé qué locuras va a empezar a hacer cuando se retire. Ustedes se van a dar cuenta. Pelea con todo el mundo. Ya peleó con ella. Están en un acuerdo ahí medio medio. Eso se va a desmoronar una vez que él se retire. Otra vez, la predicción es que Cristiano Ronaldo se retira este año o el que viene. Y empieza una vida de locuras para este tipo. Vamos a ver qué sucede. Quiero darles las gracias por todo, por todo, por estar aquí otra vez en sintonía. Vamos a ver qué pasa con la Liga Española. Ya se les dijo prácticamente por dónde va la cosa. Esperamos que el Madrid de verdad, de verdad desemboque una cantidad de dinero fuerte por este muchacho Álvarez. Porque se merece realmente jugar como titular. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa en líneas generales con el River y en la Libertadores.